La bomba, no más. Poner pasión en tu radio. FM Pasión. Con finas y los éxitos. Lo mejor de la movida tropical con alta tensión. Exclusivo de FM Pasión. Exclusivo de FM Pasión. Ay, me emocioné. Alta tensión. Me encanta el programa este. Exclusivo de FM Pasión. Ay, qué felicito papi. Alta tensión, de veintitrés a una de la mañana. Tópame, tópame, tópame. Exclusivo de FM Pasión. Exclusivo de FM Pasión. FM Pasión. Donde nacen los éxitos. Envíanos tu mensaje. Talk, espacio, tu mensaje a treinta cero dos. Alta tensión. Poné pasión en tu radio. Exclusivo de FM Pasión. Alta tensión. De veintitrés a una de la mañana. La una y dieciocho minutos. Exclusivo de FM Pasión. Alta tensión. Exclusivo de FM Pasión Lo mejor de la movida tropical con alta tensión Exclusivo de FM Pasión Lo mejor de la movida tropical con alta tensión Exclusivo de FM Pasión Ponchi, 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 la liga, la liga, la liga